Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta. En un momento va a estar el gran cantante Eduardo Antonio, que estamos felices de recibirlo. Que yo me quedé prenda. ¿Tiene unos ojos este mulato? Sí. Hay que ver. Te gusta, ¿no? Yo que de pronto he recordado el episodio, tú no has leído el libro, me imagino, claro. El episodio del beso. Y al verle él se me ha antojado un beso largo, lascivo, húmedo y todas esas cosas, ¿no? Ay, que me va a dar un beso. Espera, espera, que me voy a desmayar. Espera. ¡No, no, no! Oye, 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 oye. ¿Se puede repetir? Yo creo que no. Digo, sí se puede repetir. A luego, a luego. Qué bueno, es una noche, es una noche peligrosa. Dijimos que era una noche peligrosa. Pero ya sabes lo que se dice en España, ¿no? Sí, sí. El viernes o el sábado se cambian los panties y un buen polvete. Eso es español. Claro, claro. ¿Es lo único que les queda en España? Porque duro no tienen ni uno. No, es que la crisis está muy dura, sí. Amor, ¿tú quieres preguntarle algo ahora a mí? Ay, sí, pregúntame, cariño. A ver. Espera, que te tomo medidas otra vez. No, no, no. Ay, qué rica esta mujer. Yo quería preguntarte, ¿a ti te gustan los chicos o las chicas? ¿O los dos? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A mí me gustan, verás, voy a hacer una declaración de principios. A mí me gustan las personas inteligentes. ¡Guau! Buenísimo. ¡Ah, qué bueno! Buenísimo. No puedo aplaudir porque... A ver si se me pega algo. A ver si se me pega algo. Por eso vive con un gato. Pero el gato, te lo juro que... Los gatos son mucho más inteligentes que nosotros. Pero, ¿qué dices? Yo soy una pobre bruja desgraciada a su lado porque me tiene acosada, te lo juro. Me estoy bañando y el tío mira. Y me estoy no sé qué y el tío mirando. O sea, cualquier cosa que yo haga, sentad la taza del váter y el gato mirando. ¡Ah, qué bueno! De verdad, estoy que lo voy a demandar, os lo juro, porque yo no puedo vivir de esta manera. ¿Y por qué lo han castrado al gato ahora mismo? Porque mi casa no se folla. De verdad. Si yo estoy ocupada en los trabajos que me encarga la gente. Por cierto, que tengo un 98% de acierto, no sé si te lo he dicho. Sí, sí, creo que no. Así que el día que te lea el futuro estás caos. Y claro, ¿qué hago? Pues entonces, ese gato, ese gato, yo es que me tiene la vida acabada. Yo no, si vivo sola. ¿Con quién? Con el gato, ¿no? Porque está capado encima, ¿no? Pero yo soy muy espiritual. ¿Tú quieres que eso ocurra? ¿Lo estás echando de menos? Oye, después de tantos años, pues no sé, por recordar viejos tiempos, ¿no? Son muchos años de sequía, de abstinencia. Fíjate si son tantos, que no me acuerdo. Por eso cuando me vi a... A Eduardito. Ay, Eduardito. No, y por eso te ha tocado así, tienes que entender, ¿no? Sí, yo entiendo. ¿Verdad? Pero qué besos, qué besos te digo. Nada, un beso. Te comió la boca. Sí, pero en serio. Yo me he comido otras cosas porque no le he dado tiempo. Pero que me pido la vez. Es que me pido la vez, hija de mierda. Todas las cosas no se pasan todos los días. Yo tenía acá el primer plano. ¿Verdad? Sí. Sí, ha sido muy bonito. ¿Cómo te podemos colaborar? No sé. Porque realmente me parece que tu problema... No has venido aquí a ser de bruja ni a hablar de libro, nada, sino que es un problema humano, que estás necesitando que te atiendan con amor. Yo quiero que me adopte un novio, que me apapache. Porque solo trabajo y trabajo y trabajo y esquivo libros. Y trabajo y magia y... Mucha magia. Y mucha magia. Y tipo yo no sé. Mucha magia. No, pero que... A ver, por una vez, por una vez vamos a hablar en serio. Yo soy muy espiritual. Se nota, se nota. Cráeme que yo lo he comprobado. Uy, se ha notado. Oye, ¿por qué no te he echado el masaje? No, por Dios. No, bueno, pero... Pero el mensaje te lo voy a echar a ti antes de irme, ¿eh? No te creas tú que te vas a salvar. Yo te voy a mostrar la varita mágica. Señor, a ver, a ver el público. Vamos a preguntarle al público. ¿Queréis que le tome las medidas a Jaime? Sí. ¿Y que lo hagamos en público? Sí. ¿Y que nos podamos reír de él todos juntos? Sí. Ay, esa respuesta ya no me ha gustado. Ya, bueno. Por cierto, hay una señora tan simpática que me ha dicho que con estas declaraciones tan procaces que la he dejado con la boca abierta. Y yo es que me he ofrecido a cerrársela. Bueno, realmente no sabemos. No sé, que me condiga ella. ¿Se la cierra usted, señora? No. No, no. Antes me ha dicho que sí. Ay, lo que son las cámaras. Por cierto, quiero pedirle disculpas a tu mamá. Yo también. ¿Verdad? Porque hoy es que la señora, me imagino que sería una mamá, pues, a semejanza de todas, decente, simpática, cariñosa. No se parece mucho a ti. No, no. Oye, por cierto, ya que estamos en el mes de las madres, quiero... Ay, ¿por qué no me ayudáis a hacer una cosa? ¿Qué necesitas? Necesito de los dos. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Os al revés? Venga, vamos a hacer un ritual mágico. Sí, sí, cómo no, cómo no. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Veníse acá. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Hay alguien adentro de tu vestido? Sí, claro. A ver. A lo mejor hay un enano ahí. O dos. Venga, vamos a hacer una cosa. Ven acá, cariño. Ven acá. A ver, ven acá. Ustedes. Ustedes, vamos a... Ya que estamos en el mes de las madres, pero también estamos hablando de amor y sexo. Sí, sí. ¿Nos vas a engrosar a la...? No, les vamos a mandar energía positiva a todo el mundo. Sí. Sobre todo energía erótico-sexual. ¡Ah, caramba! ¿Eh? Esto está muy rico y está muy bueno. Sí. Entonces, vamos a hacer así. Por el poder de Aramis. Por el poder de Aramis. Invocó a Eros. ¿A quién? Invocó a Efrodita. A Efrodita y a Eros. Es que está tan mal de los bajos que me los conoce. Invocó a Eros. Invocó a... Oye, invó a... Invocó a Efrodita. Para que esta energía que hoy tenemos aquí, con esta luna tan maravillosa y esta humedad que tiene Miami, que no se puede aguantar... Bueno, la humedad la tiene en Miami, solamente. Sí, sí, sí. ¡Ay, manera! Bueno. ¿Sabes que yo ya tengo...? Yo tengo, como dice la doctora Álvarez, la doctora Nancy... Nancy, Nancy. Yo tengo ya... ¿Cómo se suave? Sí, sí. Vaginal. Se ha anotado. Soledad vaginal. Se queda. Bien. Pues entonces, os mando toda la energía que seáis capaces de recoger... Sí. Para que tengáis un fin de semana maravilloso. Maravilloso. Estimulante. Sexual. Húmedo. Y sobre todo, completo. Y que no todo es sacar y meternos, señores. No. ¿Sí? Mamá, apaga el televisor. Apaga, apaga. Un aplauso para la Miss, ¿eh? Un aplauso para todos nosotros. Amor. Un aplauso para vosotros. Muchas gracias. Y que sepas que... No le toques malos pechos, por favor. Ay, ¿sí? Mira que te tocó a ti, ¿eh? Si quieren... Bueno, eso. Si quieren la magia de Aramís, compren el libro El secreto de Afrodita. Ajá. Sí. Y que me llamen si desean consultarse conmigo. Que les voy a decir no lo que ustedes quieren escuchar. No. Les voy a decir la pura verdad. La pura. No mal que era pura la verdad. Yo pensé que era otra cosa. Mamá, ya tenemos tu regalo para el día de la madre. No. 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 No.